Señores, buenas noches. Una vez más, aquí en la casa de Mara y Juanra, para llevarle a ustedes alegría, anécdotas, canciones y todo lo que se nos ocurra aquí en Agiterapia. Ok, algún comentario por ahí. Siempre encantado de estar aquí. Como nos reciben Mara y Juanra en esta casa, esto es increíble. Su generosidad, su amor, se destila por todas las paredes en esta casa. Por eso siempre venimos a encontrarnos aquí a Agiterapia. Ay, gracias, gracias. Yo feliz que estés aquí. Ok, pues bien. Vamos a comentarios. Hoy va a ser un momento bien divino en la vida de nosotros, porque hoy es romance, se mueve en la mesa. Así que yo quiero poner sobre la mesa qué es el verdadero amor. ¿Por qué eso es el tema? Ese es uno de los... ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? El bueno que grabamos, subele. Podemos hablar del amor y de la pasión, ¿verdad? El amor de la paz y de distintos tipos de importaciones. El amor a la patria. El amor a la patria. El amor a la patria. Y el amor entre pareja. El amor entre padres. Es un amor increíble. El amor entre hermanos. El verdadero amor, porque el amor para la madre que sufre. Sí, decía madre Teresa. El amor te igualó. El amor. El amor te igualó. El amor te igualó. Ese me gusta más. El amor te igualó. Tienes razón. Pero si tú supieras que ese amor me gusta, va a ser pensada. Esa amortiguación. Esa amortiguación. Incluye a la amiga, al amigo, a una planta, a un animalito. Es el mismo sentimiento de amor manifestado en una generación de bienestar. Donde hay amor no hay maldad. Es todo bonito y todo bueno. Incluye de diferentes maneras. Entonces vamos a hablar de cómo hay tantos amores. Me gustaría comenzar con el amor a la patria. Con el amor a la patria. Entonces. Vamos a una danza. Una danza. Vamos a una danza. El mismo Dios creó sobre la danza el universo tachonado con estrellas. Y nuestro mundo fue su concesión más bella y al final fue mi morinca en su más linda inspiración. Y así surgió un pueblo que atesora en su carácter los vestidios de su raza. Somos taídos españoles y se sabe que en el África nos vino nuestro adéntico sabor. Mi y luego a la patria. Mi hermosa en su casa. Mi senación. Fue Puerto Rico, fondo color azul, del mar inmenso, le puso el lienzo, donde plasco voló. Y el rubio de su sol y sus praderas, y verde caña en sus montañas con palmeras las pintó. Y el valle floreció, de conde amores, bordando el nabo azul, que fue el espejo, donde la luna se peinó de madrugada, esperando la llegada de su novio el sol. Pincelada, bellas notas son, del gran concierto que, en celeste pentagrama y la clave sol que alumbra, la escribiera el creador. A mi Borinque, que es un sueño de Dios. A mi Borinque, que es un sueño de Dios. Un sueño de Dios, un inspirador. Pues a mi me gustaría que volvieran a la música, para yo entonces, demostrar como yo amo a la patria. ¿Qué es por esa maestra, como la foto musical? Niña hormiga, entre las aguas, el mar no te arroba ni te acaricia. Te quedas sola y vacía, y siento que mi corazón se abre en llanto, al saber que la patria mía que yo amo tanto, se marchita y grita, por la gente que un día prometió cuidarla, y la dejan vacía, sola y herida. Patria mía, patria mía, patria mía que te arroparon con una bandera, una sola estrella que gritó libertad. Y el dolor te quiebra los huesos, a ver que son tus hijos, tus hijos los que gritaron el ay bendito, los que te dejan sola y te desprecian. Soy yo, cántico del coquí, río que corre bravo sobre las piedras, palma que acaricia el vientre de la madre herida. Esa que parió muchos, ay bendito, y alabanza gritó al cielo, isla mía, puerto rico, si yo pudiera cambiarte los sueños, te haría más libre, y te quitaría todos tus dueños. Esos que te hieren y te marchitan, isla mía, tan pequeña, y te estás quedando sola y vacía, pero que muchos, que muchos te amamos y te queremos. Eso es amor a la patria, eso es tener a la tierra anclada en nosotros. Marra, ¿qué tú me puedes decir sobre el amor a la patria? Hoy le canto a mi tierra, para repudiar la idea, vencer, que en dos patrias crea sin pensar lo que es venciera. Buscar la paz, no la guerra, es de lo que yo lo hago. El tema que le es sentarlo, reflexionar, lo conviene, porque el que dos patrias tiene, rinde junto a Dios y al diablo. O sea, es que no quiera a nadie, no tiene amor ni a Dios ni a su querida patria. No hay dos patria, no hay dos madres. No hay dos. Hay una sola madre. ¿Verdad? Por eso toleramos con paciencia cual eres inteligente, cual ser es inteligente, pero crece en nuestras mentes la libertad de conciencia. Ya nos reina la inocencia en la casa del obrero y mi Puerto Rico entero en pie de lucha lo veo, porque solo en un Dios creo, tan solo una patria quiero. Una sola patria. Y es porque nosotros respiramos el aire fresco que esta isla tropical nos regala. El buen café que antes se compartía y ya no se da. De, vecino, ¿quiere café? Y venía el vecino al bate y a tomar ese café. ¿Cómo se ha olvidado la ley del amor sobre la patria? Y cómo la gente se mira por encima del hombro como si no viviéramos en el mismo lugar. Me pregunto yo, ¿qué es ser puertorriqueño? Si Puerto Rico desprecia lo que tiene. Si el puertorriqueño desprecia lo que es. Nunca he estado de acuerdo que la bandera de Puerto Rico se vista de negro y blanco. No, ni yo tampoco. Porque, pues, y que la atiendan así como si ella no pudiera fluir en el aire. Ni decir, estoy viva, estoy muerta, tirada sobre cemento. Ay, del buen puertorriqueño que el café me regalaba. Del hombre que me contaba sobre sus hermosos sueños. ¿Qué podemos cantar sobre eso? ¿Qué podemos cantar sobre eso? Una emoción, ¿verdad? Yo añoro los tiempos míos, que en mi vida aún rezo frase Tonta flor, era una casa, y en calabazos vacíos Yo echaba de pozos fríos, el agua que hoy yo vestido Porque la salud he vivido, de mis hijos, con franqueza mi niñez Fue de pobreza, pero se vivía tranquila ¿Y cómo se gozaba, verdad? Caminando por el río y entre las lágrimas Bañándome, ¿verdad, oye? Sí, mismo, ¿eh? Las cuestas yo las subía, sin que casi me cansara No importa dónde empezara, o la más larga que había Entonces la vieja mía me decía, nene, te alquilo a echarle al gallo manilón En maíz, en un rejón, y nadie, nadie tenía misión Pero se vivía tranquila Tranquilidad, ¿verdad? Oye, agite Tres ¿Verdad? Yo quiero ir adelante Yo te necesito ganar dinero Escúchese cuatro, compadres Nuestra tierra es bendecida con su música y cultura Con artistas de altura que al folclor le dan vida En una u otra medida aporta el pobre y el rico Desde llanas hasta el alto pico En este humilde suelo, desde allá arriba en el cielo Dios alumbra Puerto Rico ¡Esto baila! Mi padre fue un tabaquero Que ganaba una miseria Y este cual, persona seria Luchó como un caballero Sirvió a veces de barbero A nosotros, sin estigo Hizo una vaga sin filo Dejaba ardiendo mi cuello Y era muy venoso aquello Pero se vivía tranquilo Eso mismo, compadres La décima y la poesía son formas de oración Hechas desde el corazón que salen del alma mía Una dulce melodía por la cual yo les predico Al adulto como el chico Al adulto como el chico De mi bella borinquén Porque queremos ser bien Dios alumbra Puerto Rico Y mi vieja en un fogón Hacía fuego improvisado Para hacer arroquizado la vianda Cuál musopón Y de aquella condición Al hablarles No vacilo Mi padre traía algún vino De carne para quizá Había que mucho Luchar Pero se vivía tranquilo Estamos acompañados por el tifle puertorriqueño Suéntese tifle, compadre Holanda Cuando se vivía Te harían Lo y Es Lo Super Lo Lo immen Cuatro Lo Lo y queremos recordar a nuestros amigos esto es un programa para entretener para llevar ideas no queremos crear no queremos crear nada de eso simplemente pues concientizar la alegría la época esa canción refleja verdad lo que vivió el giro puertorriqueño una época de verdad había pobreza pero había había tranquilidad a veces hoy no pueden dormir cuatro en una casa durante los mientos como lo hacía el giro puertorriqueño no lo sabía también pero sin crear controversia simplemente y que bueno era el amante como dice la íbara que bueno era el ayer era bueno porque no se disfrutaba y la amistad era una amistad sincera y a mi me encantaría que la gente a través de esta conversación que tenemos de amor a la patria entendiera que ese puertorriqueño es algo importante que nace del corazón y yo recuerdo cuando yo me iba para el río y cuando le tenía miedo a la altura bajaba desde arrastrando las nalgas por la baja y cuando bajaba otro lado tenía el limo pegado el pantalón pero que mucho se gozaba que mucho se gozaba y de ella estuve la charla vista las luces que ahora no se ve y ahora pescaba con un cordoncito una piedra y abajo le amacaba un pedacito de bacalao tiraba la piedrita al charco y como eran cristalinos se veía cuando venía la bruque buruquena y ahí lo agajaba y la sacaba se la llevaba a mi mamá 4 o 5 buruquena para hacer un caldo yo me comía las patitas de la bruquena y el viejo mío se comía el gesto pero eso era una aventura de ir a pescar esas buruquenas en la quebrada o en la joya como decían que no había tanta contaminación ¿y quién se me tomó ahora? yo no lo hago o sea no es la misma dieta que iba nosotros de los que íbamos al río cogíamos camarones y crudo así nos lo comíamos en el río de tan clarito como tú dices eran las aguas cristalinas bien diferente bien diferente bien diferente ni antes que lo comería así yo es que yo no honestamente yo he aprendido con ustedes y con muestra porque yo no no me crié en ese ambiente y yo he aprendido a ir al río a todas todo esto que ustedes no hablaban aquí yo he aprendido con él porque me he enseñado porque en mi caso no nunca fuimos al río nunca fuimos al río porque de hecho mi hermana dice que él no tiene la edad que dice que tiene porque él habla de unos temas que nosotros nunca lo escuchamos en mi casa y con ustedes pues es la experiencia de la vida experiencia del pobre que nos da la vida nos daba al pobre la oportunidad de disfrutar de todo porque no teníamos el alcance que tenía los que estaban más aquí pero uno pues disfrutaba con lo que tenía y que mucho se gustaba y se gozaba con el yo recuerdo el caracol este que era el gallito que uno decía la panaba con un cordoncito y siempre buscaba el negro porque ese era el más duro para comprar los cascos de los otros los carritos que uno hacía con potes las cuerdas eran de potes y uno le pone una goma y un pote aquel la necesidad cuando hay amor el amor está por encima de la pobreza definitiva está por encima de las necesidades humanas por eso cuando uno siente ese sentimiento patrio aún el hambre hace que el pedazo del pan se sepa mejor uno quineito solo con bacalao con hambre lo mismo que sin hambre porque te saben a chuleta y el concepto solo sin carne porque te daban un plato de ajodos de bichuelas y un par de guineos y tu buscabas así y no había nada más oye pero que bueno esa era ese actor el hambre que tenía y como rendían la comida antes no es lo mismo de ahora o sea había familias numerosas y con un poquito de comida la mamá hacia hacia magia todo el mundo comía todo ejemplo soy yo de una familia numerosa 15 hijos entonces a los 9 años yo aprendí a cocinar porque tenía que cocinar para ello trepadas en una lata de galletas sultanas de las sultanas y la ventana cuando iba a fregar quedaba afuera y esa oscuridad que lo comía sea conmigo pero te daba miedo y se tenía que dejar la cocina totalmente limpia y era lo hacía la que cocinaba y yo cogí esa lata y la corrida de la estufa a la fregadera con ese amor que uno hacía todo y yo no sé ustedes saben lo que es un tallarín eso es cuando se hacía estirado el trigo el pollo y se cortaba maíz repollo eso queda rico a que no deja de hablar de eso ese es un plato jíbaro y es rico y mi papá le encantaba yo me iba con más amasaba el trigo ponía el polvo a cocinar y pequeña aplastaba eso cortaba en cuadritos perfectos ahí salió un artista porque eso eran unos gestándulos perfectos lo echaba a cocinar el agua es bien hervida que bien caliente para que no se pegaran y ahí empezó a echarle de todo tomatito y eso quedaba exquisito con arrocito blanco el lunes que viene tú no viene para acá pero el próximo de monta de tallarines pues mira yo llego a puerto rico nuevamente el 28 de agosto porque yo voy a a representar a puerto rico con la con la declaración iban en el pie rolandera de puerto rico y con la y con la plena donde vamos a dinamarca allá voy a dinamarca un poquito de historia de cómo llegaste a esa oportunidad bueno a raíz de la pandemia me acostumbre suena como romántico verdad me acostumbre a tantas cosas que no olvido me acostumbre a la suelda se me dañó el teléfono, perdí mi contacto la primera persona que recobre esa honra que lo vi y ahora salgo comérmelo a esa puta llamada y guarda guardando distancia porque estábamos en y los pintores pensamos que yo había muerto por la pandemia era que me sentí tan encerrada que me convertí en una hemitaña dentro de mi casa y no quería salir entonces los de España me llamaban ¿cómo es posible que una mujer tan talentosa no quiera hacer nada? yo sea no quiero hacer nada ¿cómo es posible que estaban con eso? entonces Jenny Alfaro la vice presidenta de la asociación cultural Antonio Montes de España un hombre reconocido como es reconocido a Marta pero es reconocido en Italia, Francia y en Latinoamérica me dijeron tú tienes que estar con nosotros cuando sabes que eres nuestra amiga tienes que ser artista de la administración y ahí me obligaron me obligaron a entrar a las redes nuevamente y que volviera a respirar el ambiente artístico y fui seleccionada para tres exposiciones ya actualmente tenemos un arte latino en Italia y fue una emoción ver las pantallas con las obras de nosotras una cosa bueno son treinta y seis por yo creo que es cuatro pies por cinco pies el tamaño de la pantalla mi obra la dolorosa por siempre dolorosa de mi colección por mi pecado es la que está participando y de la que yo quería que participara porque es como para ellos moderna arte religioso todas esas cosas pero yo me iba a ir de vacaciones y me dijeron no vine de vacaciones en agosto llegas acá yo el cuatro que te seleccionamos para que participaras en Dinamarca resulta que todos quieren ver a declamar porque ellos me dice la humanista puertorriqueña ellos quieren ver a declamar a las ángeles que no necesitan que tú le dabas una palabra y sale hablando y por eso quieren que vaya para que le declamen para que hable de aplenas para que le enseñen a bailar y ellos bailan conmigo llevo faldas ellos se la ponen y bailan una bailadora se puso una ropa que yo lleve de puertorriqueña o jibara y esa mujer bailó conmigo yo bailaba plena y ella bailaba este flamenco pero eso quedamos ella quedaba aquí acostada sobre la cabeza ella acostada en mi hombro y yo quedé así y nada y nunca lo ensayaba es preciso ver como este acogieron lo que es puertorriqueña a ellos le encanta que yo lleve el hable de la pena y le demuestre como se baila y en dinamarca voy a hacer eso hablar de la plena bailar y reclamar poesía negra negrista y poesía del alma como ellos le dicen que chévere hay que sacar muchas fotos videos de todo eso pero a todo esto le digo sigo siendo ángeles la mujer sencilla que lamentablemente en puerto rico no lo están viendo pero cuando regrese le voy a pedir a tres pintores e itinerantes que sean los que pongan conmigo porque ya un pintor me pidió que cuando regresara él ponga con él pero no voy a exponer con los pintores que nadie conoce ¿tú no lo van a exponer? pues voy a voy a planificar una exposición cuando regrese acá todavía tengo una agenda se va a llamar puertas 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 pero va a ser puertas pues mira si tú supieras que no voy a hablar de puertas porque lo que se dice es de puertas ¿verdad? pero puertas vienen ¿estás pensando hacerlo en Ponce? en la isla 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 de antemano felicidad me siento muy contenta y el mayor de los éxitos por allá en Dinamarca y con los amigos que apoyamos aunque sea espiritualmente estaremos allí pero fíjate le voy a hablar a la asociación de ustedes porque me gustaría que hiciera agiterarte a una presentación con ellos la presentación pues la hacemos por Zoom pero la vida en todos los países que participan es la presentación y se tiran a Instagram todo y yo voy a hablar con Jenny para que presentan las interapias algo diferente que está pasando y que que otras personas tienen que escuchar wow muy bonito muy bonito así que así se hace patria presentando nuestra parte de la isla y yo quiero yo quiero todo lo que sea cultural artístico que sea nuestra parte de la cultura como es verdad la fusión de la bomba la arena la fusión científica puertorriqueña que lo olvidamos porque hay gente que le estorba a ser puertorriqueña si le estorba hay otros que no la mayoría la mayoría les encanta ser puertorriqueña que es puertorriqueño sí que es puertorriqueña es puertorriqueña hay gente buena y gente mala no la décima que escribió la parte que decía yo me puse a meditar en las cosas de la vida buscando la medida que fue a punto de cambiar en el centro de mi hogar en medio de la sala la voz la voz de Dios hizo escala y me dijo y cantó que el mundo es habitado por este buen gente no o sea que que habemos puertorriqueño como todo en la vida hay gente que se queja de que a veces falta de falta de educación en el país falta de educación bueno la destruyen otros pero tenemos que seguir siendo mamá de la madre de mamá de las cosas bonitas claro lo que nos enaltece como sale de mamá y para 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 hablar un poquito de la asociación de Antonio Montes sin fin de lucro nosotros tenemos tres artistas con impedimentos impedimentos múltiples son artistas que expresan a través del arte tenemos artistas tenemos niños con impedimentos y que se le da la oportunidad gente que está empezando se le da la oportunidad se le da la oportunidad se le da la oportunidad a la gente a los músicos a los psicólogos a todos a todos a todos que quieran tener la oportunidad de presentarse se le da la oportunidad y yo creo que agiterapia es una gran oportunidad cuando yo le dije vuelvo a hacer este la voz femenina agiterapia le dije que agiterapia y de pues nosotros somos unos besadores que sabemos hablar de todo un poco y había un brasileño y dijo yo quiero escuchar agiterapia bum agiterapia.com si pero yo creo un poema tan aun son unos musicales escuche con baila voz del alma esa que me tumban el alma cuando andas al ritmo del del horario Ya don Miguel ha fraguado, versos de la serranía, y le ha dado a mi mesía de las calles y asumelado. El diva no ha cultivado el canto del nenoray, y le dice a mi compay, levanta que el sol asoma y baja ya de la loma a disfrutar del café. Porque como dice usted Juanra, no existe nada más rico, pues nace del aire bendito del centro del corazón, de este hermoso rincón, que todos aquí le llamamos Puerto Rico. ¡Qué lindo! ¡Bello! Y eso es lo que somos, somos Puerto Rico. Juanra, estaba como susurrando, con tu voz noble, casi un león. ¡Un beso! Mi familia tiene compadre. ¡Ah, compadre! Es un pequeño animalito nuestro. Señor Alcofí. Espero no dañarlo, como mentira. Me encantamos Alcofí puertorriqueño. Que lo identifica, ¿verdad? Pero de una manera poética. Plauta de luz en sonido. Quispa de vibrante nota. Burbuja de amor que flota. Risa interna en el oído. Y partiendo un dulce ruido. Como una melodía innata. Compone una sonata. Haciendo ecos en derroche, ya que tan solo en las noches, ya que tan solo en las noches, nos brinda su serenata. Cota de vivo rocío. 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 Intermitente silbar, intermitente silbar Que guste el espacio frío Señala el libre albedrío, señala el libre albedrío En su sencillo cantar Vive alejado del mar Y de la grande llanudar Prefiere la verde altura Para procrear y vivir Y nunca habrá de morir Porque es vos, te va a perder Y nunca habrá de morir Porque es vos de una cultura Canta porque está vivo Canta porque está vivo Canta con fuerza y valor Canta sin tener temor Al no sentirse cautivo Canta con el objetivo De dar a la luz Puerto Rico es la cuna de la inspiración La cuna de la inspiración Y no importa, pequeños, grandes Siempre tienen algo que decir De Puerto Rico Y que muchos lugares lindos Para los enamorados Tienen Puerto Rico Guarra ¿Tienes algo que aportar? ¿Algo que declamar? Porque te veo ahí como inquieto Buscando Estoy buscando aquí De acuerdo a Al tema que tiene De la mar Y de Dice Al amar Se diluyen los valores En caricias Y la burbuja Del alma Se libera En la ternura Soplo De interna Dulzura Que deshoja La persona Rehaciendo En la desnudez Emociones Entreabiertas De un sentimiento Inmortal O el capullo De un rosal Que en dos entes Se armoniza Y al desplegar Con el tiempo En el corazón De sus pétalos El rojo De la pasión Transmuta Nuestra existencia Principio De transición Del ser Que en la inspiración Se desdobla Crece Y vive Y solo en el bien Coincide el don Del amor Amado Del psicólogo Y amigo José Antonio Jodríguez Que hermoso La vez pasada Estuvimos discutiendo El tema Y como tú Yo tengo que sentar Y yo no tengo Esa habilidad Que te brota Con esa naturalidad Yo tengo que parirlo No, no Esa mujer es Es un poco Único Si yo lo paro Paro un verso Pero tú Ya a ti te brota Eso es Econtáneo No hay duda No hay duda De que allá En Dinamarca Va a ser Un gran papel Va a ser Un buen papel Claro que sí Va con el teño Con la etiqueta De triunfo De Dinamarca Y eso Que no he hecho En China Ya en Puerto Rico Como hay 15 hermanos 15 hermanos Pau que bien Y mucho Sabes Tú sabes Que hay Habíamos Un puesto Que era Después De esta Vivo En casa En casa Éramos Como 15 Y dormíamos 7 en una cama Y yo loco Porque mi hermana Se casaron Mi hermana Se casó Para los mismos 8 Y yo loco Y yo loco Y yo loco Estaba malido Estaba malido Estaba malido Qué triste Qué triste Está bueno Estaba hablando De vivencias Pero hoy No nos ha dicho De su vivencia Como Puerto riqueño Hoy pues Queríamos hablar De amor Verdad Y estamos hablando De ese amor De patria Amor de patria No hemos quedado Ahí en el amor Patria Es que el amor Patria Es algo tan increíble Porque la verdad Pues Cuando aprendemos A amar la patria A mí aprendemos Amar Bueno Yo tengo Mis oficciones A amor patria Te abierto Primero Para Un ejemplo Yo lo veo A la otra vez De la Coca-Cola Compró una Coca-Cola De botellita De aquella Antigua Cuando yo era Estaba en un grado Secretario Y yo compro Aquella Coca-Cola Que yo Pese yo El mundo Que yo Compró dos Coca-Cola Con esa emoción Porque quiero compartir La Coca-Cola Con Carmen Acá Y mira Con la abro La tomo No es lo mismo Una porquería Más grande Del mundo Coca-Cola Tremenda Porque Entonces Yo uso la Coca-Cola Para limpiar la minadura Cuando hablamos De Cuando hablamos De Cuando hablamos De Esa Coca-Cola Que cuando estaba En segundo grado Tu te acuerdas Que era lo ideal La patria ideal Entonces Lo que vamos Estancado En el pasado Si pero Recuerda De No lo veo De ese contexto Porque La Coca-Cola Es una marca Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Nosotros De niño Yo me acuerdo Había un libro Cuando estudié De ese encuentro Para comentar El turismo De Antonio Sevelaba Un escritor puertorriqueño Donde verdaderamente Describía La La Esa es La vivencia De aquí Viva Como el Dios vivía En su verdad Aquella pobreza Aquella Pero de una manera O sea De una manera Que describía Todo aquello ¿Verdad? Pero Y el título De un título Subjetivo Cuento para comentar Y a veces Pues Decir O sea A un niño Como él le hacía Un cuento Que la llevaba La venta Le llevaba Una manzana Al salón Un niño En el campo Por allá Que no se cosecha La manzana Que venía La manzana De ahí De cuando Hace Entonces O sea Para decirle Que La manzana Era como O sea Nos inundaron De productos Claro El lugar De llevar Un mango Un corazón Un ano Producto No De acá De aquí No inundaron De pronto De 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 otro lado Pues En comercio En todo Eso Esa Realidad A mí Me echaba Un tírico En el bolsillo Y yo Parecía Un pistolero Con la mitad Quirio Por fuera En aquellos Bolsillos Anchos Los pantalones Kaki ¿Verdad? Y claro Por tantas Veces Y muchas el dinero martín y cometería hasta aquí desde guineo a un bulto pero este yo entiendo tu punto de vista y algo que estamos viviendo ahora es esa patria no se armoniza como antes pero tenemos la gente que ahora el amor patrio de ellos es pelea de ofensas un acto de publicidad y no de patria eso yo lo veo así también yo escribí una danza se llama flor de hormigas flor dormida dormida estaba pensando en la hormiga entre ella estaba en vivo flor dormida representó la magna conferencia ambiental el domingo dice así flor dormida en medio de las aguas dulce canto no arrulla el viento si despertara en la mañana flor dormida islamia me harías feliz te me sería mis manos linda flor te cantaría mi acento amante primorosa linda flor de mi corazón te me sería mis brazos linda flor y en la alegre mañana como ave temprana te cantaría mi amor desde niña te llevo muy adentro como sus como suspiro de mi corazón eres poema que se lleva a ser lleva el silencio de mis triunfos y los fracasos de enlución si algún día despierto isla bella y te encuentro dormida y por ahí sigue la danza y yo la escribí para un grupo de niños que que apreciaron eso pero así está puerto rico puerto rico se quedó dormido se quedó dormido ese amor patrio se está llenando por qué porque ya somos más del extranjero que más que tienen los puertorriqueños y por qué porque el mismo gobierno ha hecho que esto suceda la misma persona un señor me dijo por qué estamos por qué por qué estamos mal yo le digo que nosotros somos andamos con gringolas nos tapamos con antifay y nos ponemos gringolas para no ver que somos nosotros los culpables de lo que está pasando y mientras el gobierno el gobierno de estados unidos y mucha gente nos ve el puerto rico no se mueve pero nosotros tenemos que hacer un como un lazo un clic lo de extranjero sirve pero la tierra también produce el silencio no es rechazar el extranjero fuerte es es como mantenernos a mantener una paz es una unión sin que el puertorriqueño de ese puertorriqueño pero el punto mío el punto de la coca cola es lo mismo que si yo dijera como el guino con bacalao con bacalao si yo te quedé en ese tiempo ya me vas a dar la más comida que había era guina con bacalao ya me lo cobraron por el estilo que me gusta quina con bacalao todavía pero tú te quieres quedar en que eso es lo que hay y no adelantas o sea para ser puertorriqueño y creamos patrio tú te haces creativo tienes que utilizar creatividad para lo que hay o lo que pueda haber tienes que visualizar o tienes que trabajar para eso pero lo más importante entonces no dejan de ser tú no dejan de ser puertorriqueño yo tengo otra experiencia quizás yo soy demasiado positivo compadre pero yo me crié en el barrio se mira aquí en una hacienda de café éramos obreros y lo que hacíamos era servir de obrero como ajimao en una hacienda que la casa no era nuestra llena de mulcheros con jatones y el pecho se jascaba en el balcón y se temblaba toda la casa que comíamos lo que había en la hacienda y aparte de eso pues tocino, bacalao y ajos que se compraba el gesto era de la... aunque vivíamos tranquilos en desconocimiento de cosas mejores porque aparta de pan, galletas yo no cambio mis días de hoy a mí me encanta la tecnología y yo quiero comer chino está a 10 minutos de casa quiero comer italiano está a 10 minutos de casa me monto en mi carro yo no camino a pie bastante que camine en el campo no me gusta caminar a pie no me gusta el agua fría yo me baño con agua caliente quiero una toalla limpia y quiero un jabón y quiero pasta de dientes, colgate que no es la batería, abate los dientes con un dedo y jabón y jabón y jabón pues no pues yo siempre fui pobre mi papá trovador, agricultor de sembrarse a la vieja músico de 4 verdad este pero que había cambiar el puerto rico de hoy y decir que el puerto rico de hoy está fastidiado yo no creo yo tampoco yo crecí con los conjuntos de música típica con un 4 medio desafinado con la vitaja con un par de tonos y que había bien joven hasta hasta embojacharse y no eran dignos dignos representantes de nuestra música porque tocaban la mitad de una danza y empataban con un museo y hacían una porquería y no voy a mencionar el conjunto hoy en día tenemos conjuntos musicales que son muchachos educados estudiosos que cuando tocan una danza de morir el campo la tocan como es y como está escrita y se conocen cuáles son los seis con propiedad y vemos jovencitos que hacen nuestra música con mucho orgullo y lo hacen bien eso de que lo de antes era mejor había cosas buenas pero no hemos perdido no hemos perdido lo que es la puerto rique unidad somos una isla sin fronteras porque la frontera no nos pone eeuu pero nosotros abrimos los brazos a los chinos venezolanos aquí nosotros no tenemos fronteras como estados unidos con méxico nosotros no tenemos fronteras con nadie nosotros abrimos los brazos cubanos dominicanos y si fuéramos una patria libre no tendríamos tampoco una marina que no que nos extorsiona la verdad quizá dentro de lo bueno y de lo malo traigo un personaje que uno de mis inscritos mención que es el jaiba poco conoce lo que es el jaiba el jaiba el jaiba el que te dice a ti si está bien como los magníficos y no te hace caso ah no magnífico como no tú eres que sabe si es verdad yo soy una persona humilde y a la que dudas dos padres te da la gana y vive feliz y vive todo el mundo y vive todo el mundo nosotros llevamos más de 500 años de sometimiento política parte hemos sobrevivido nuestra música la tenemos la tenemos nuestro idioma tenemos nuestra identidad tenemos nuestras comidas platos típicos bailes tenemos nuestros artistas con el que está aquí como cualquier país del mundo ahora tenemos nuestro mundo ahora tenemos a veces la mala costumbre de estarnos quejando donde no hay guerra donde no hay crimen donde no hay drogas dime un país del mundo dime uno solo para nosotros no hay ah en Puerto Rico hay crimen y donde no hay crimen Miami es la capital del crimen en todo occidente no es Puerto Rico aquí no se ve en Puerto Rico no vemos este estos que entran a la escuela masacre nunca ha ocurrido nunca ha ocurrido eso 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 y esperamos y esperamos que nunca ocurra y las personas que están allá piensan que nosotros no podemos salir a la calle te voy a dar un ejemplo mi hermana vive en Texas y a venir y se me dice ¿cómo tú te atreves a ir a la calle? y digo ¿por qué no? yo salgo a la calle es normal como es corriente porque nosotros yo me siento libre aquí cuando yo voy allá yo no me siento libre yo me siento atada algo aquí yo me siento que estoy feliz estoy en mi tierra tengo el amigo tengo el vecino este honestamente no es lo mismo que está y la gente piensa que estamos matando no si las masacres más grandes están allá aquí mataron a uno allá y cuantos mataron por allá afuera no esto es que yo no cambio de Puerto Rico yo fui a Texas y nos fuimos a dar una vuelta salimos del hotel y una patrulla nos dijo hey en español eso es boricua verdad si aquí usted no puede estar dando la vuelta a esta hora de la noche les aconsejo que se vayan para su hotel que no está en Puerto Rico va a que ve y nosotros cogimos miedo y nos fuimos para el hotel en Texas porque el policía era boricua y nos dijo aquí mata gente todos los días estos son asaltos y criminalidad estamos hablando de puerto pico ya no se te han siente atajo porque me fui a darle una cerveza y me dieron hey no puede pasar de esa línea amarilla usted puede tomar hasta allí de ahí en adelante te multan entonces multan en puerto pico por alto una cerveza en un muro sentado de ojos flamboyan en Texas y en Nueva York también y si tú te sabes del balcón de tu casa darte una cerveza en la grama frente a tu casa es un delito claro entonces hablamos de la libertad del pueblo de la libertad bueno el pueblo de la libertad es para en Estados Unidos para el que tiene dinero es el que tiene allí una serie de beneficios las leyes son para el pobre el sometido el que tiene para pagar un buen abogado es otra cosa y si hablamos de la democracia que no existe caemos ya en temas políticos ¿verdad? y hoy estamos hablando del amor el amor trasciende el amor patrio trasciende fronteras prejuicios aquí en Puerto Rico no estamos rechazando a ningún negrito ni ningún japonés ningún chino por el idioma ni a nadie por su religión que hay personas que son prejuiciados como cualquier parte del mundo ¿verdad? pero yo creo que nosotros somos el ejemplo de la humanidad los botextorriqueños somos el ejemplo de la humanidad la mujer perfecta de acuerdo a los geneticistas la mujer boricua como estas que están aquí que son la mujer perfecta genéticamente porque no dijeron la francesa la alemana la norteamericana la sudamericana no dijeron que era la mujer puertofinqueña ¿verdad? y de aquí es que hermanas personas como estas damas que están aquí que lo que sale por su boca es todo amor todo dulzura versos y buenas intenciones para los demás esos somos esos somos los bólicos esos son los bólicos he dicho esos son los bólicos y todavía salimos a la calle y nos saludamos claro y nos abrazamos nos vamos a ver me encanta hacer amistad con todo el mundo todo el mundo que está ayudando a la calle a pesar de lo que estamos hablando ahorita que en los tiempos de antes como tú decías llegaba el café todavía existe aquí nosotros lo hacemos aquí lo sentimos todo el que venga aquí siempre está su café el vecino del lado hace comida me trae yo le doy le doy café todavía existe el sol en estos días bueno este fin de semana tuve la oportunidad de compartir con un matrimonio vietnamita vinieron a puerto rico por primera vez el esposo o esposa can y las dos hijas esa gente quedaron maravillado con esta isla con los paisajes con las comidas y especialmente con la gente yo quería pagarlo todo quería pagarlo todo y cuando le decían todo espérate no tienen que pagar esto esto es la mitad esto es que tú vas a pagar no vas a pagar eso a ellos les estuvo tan car igual que te digan buen provecho allá afuera eso no se ve el esposo de mi hija se sorprendió cuando vino a puerto rico y decía aquí todo el mundo buen provecho con permiso allá no existe él viene de Iowa que no hablan nada españolista luego porque todo dice que le gusta la gente le gusta es que la tierra del amor manifestado el amor que se da que se regala verdad que tú caminas por donde tú quieres si nos fijamos en todo lo positivo que tenemos nos damos cuenta que lo que prevalece la mayor parte de nosotros los puestos pequeños es ese sentimiento de amor por los demás desinteresados a mí me encanta cuando yo entro a la panadería o a comer que digo buenos días dios bendiga amén dios bendiga que todos contentas cuando voy a Walmart que yo todo el mundo eh mil donde estaba que no te había visto y esa alegría ese y ese cariño que nos demostramos y y conocernos hablando que vas un rato pues eso es bueno ese vino si me mira ese vino y ese compañero por el centro cuando vamos a hacer cuando vamos a hacer cuando vamos a la oficina médica no nos aburrimos porque habremos todo se hace íntimo que está de la enferma que está al lado tuyo y no solamente en la oficina médica violamos violamos la ley de IPA la ley de IPA porque la gente empieza a contar cuanta enfermedad tiene si todo el mundo empieza dice que viniste estudiante todo el mundo dice todo lo que tiene lo importante de todo esto es no perder ese amor es no perder esa seguir verdad esa sensibilidad esa sensibilidad y aquí se quedaba aquí en casa se quedaba el doctor Natalio Domínguez Rivela psicólogo y tenía varios cuantas sacerdotes nacido en España pero vivía en Venezuela y él decía en España él decía me sorprendo porque aquí donde quieren pare, pare, pare en España stop en España la madre patria ¿ves? y en Venezuela nadie te dice buen provecho no ustedes son especiales la verdad es que los puertorriqueños son increíbles eso es lo que queremos yo no cambio yo voy a pagar no me cambio yo me quedo yo me quedo peterriqueña y hablando de lo que ustedes tijero yo hice desde cuando cocina el viernes hice un arroz y todo marinado con aceite de oliva virgen después de cocido yo lo he hecho de hecho el aceite lo muevo para que quede con ese sabor sí y entonces hice un pollito a mi no me gusta en los pollos en pedazos sino a cortar el pollito sacarle todo el cuerito eso y ha hecho ese pollito tan rico quiero hacer un paréntesis el próximo el próximo vocal que vamos a hacer va a hacer la receta no 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 es la comida que hace hice eso ya cocina tengo pues mira yo he acabado de cocinar ven a comer conmigo y y y y por eso cuando se quemó la casita del patio el lunes cuando yo venía de ella para acá estaba la policía los bomberos y todos los vecinos estaban apagando el fuego y eso es bueno eso es bueno y él se ofreció venir a ayudar a la la casita de hecho a mi vecino a mi vecino y luego es que yo estemos nosotros o no si tú necesitas algo dinero plata no hay herramientas tu venta y la coge que eres ese compartir seguro yo tengo una llave la llana y lo único que hay gente que es llaman cuando y yo voy a pasar de paso una máquina pero ya que todavía no tenemos eso de lo de ándole definitivamente debemos tratar de no divertir a los jóvenes como él dijo enfocar en los negativos debemos tratar de evitar enfocar en las cosas negativas porque criticamos a que está en la cárcel que aún asesino porque dentro de ti tú tienes el potencial de matar a otros seres humanos tú no eres mejor como una sola cosa somos somos seres humanos el bien y el mal está dentro de nosotros que aquí alma ha matado a 15 bueno yo no lo he dicho pero yo tengo la capacidad de ser un asesino por eso en nuestra religión todos los pecadores todos de unos y otros no todos son pecadores que tú haces la cuestión de que llegue el momento que agite aún sí ahora ahora tenemos estas cosas bonitas y positivas que no debemos estar perdiendo el tiempo en estar buscando las cosas negativas del ser humano si enfocamos en el amor que existe dentro de nosotros que la fuerza más poderosa del universo buda krishna confucio jesucristo los que utilizaron para transformar toda esta sociedad inclusive el mundo con una sola cosa el amor el amor sin fronteras el amor sin prejuicios el amor porque si es simplemente este quiero gratis el amor a tu prójimo significa a todo el mundo tenemos que aprender a amar no importa que el otro te empuje y tú te sientas castigado ahora no es fácil por eso vamos trascendiendo y fortaleciendo nuestro espíritu con distintas formas verdad para uno aprender a amar el que te hace daño el que te envidia el que te empurra amar el que te hace daño no es así se tiene que uno fortalecer espiritualmente para uno decir la otra persona tú piensa que yo no sirvo que yo soy un viejo pero yo a ti te admiro que bien te ves me gusta tu pelo tú estás viejo quisiera tener tu cuerpo me alegro de que este joven y fuerte cuando aprendemos a trascender lo malo y la maldad aprendemos entonces a vivir en el amor es como cuando hoy hoy me sucedió a mí algo en el supermercado cuando estaba en el banco yo tengo una empleada y la empleada hubo que suspenderla porque estaba robando cuando yo hace como 20 años que no la veía yo la vi hoy y yo me puse nerviosa porque me dio pena que ella me fuera a reconocer y que me fuera se fue a sentir mal ahí mismo yo miré y me fui y yo tenía el concepto si yo hubiera sido la que me botaron del banco porque no quise darle la cara para que se sintiera mal eso vamos se voy a cuesta una historia de la verdad sé que el tipo de la última cena el cuadro última cena que es la vichita me decía que David sí pues era bien perfeccionista y se tardó que se yo un síndrome de años en pintar ese cuadro es que eran los personajes reales entonces encontró esta persona primero que de vos fue Jesucristo pensó esa persona bonita, persona amable dulce amable esa persona que se yo que y el último que se tardó en pintar fue a Judas buscando una persona despreciable sí y entonces se tardó tanto y tanto que que después encontraron él encontró un tipo en una cárcel y pidió verdad que lo dejara para él poder dibujarlo y lo dibujó y pintó cuando él cuando el pintor cuando el el ese personaje vio el cuadro empezó a llorar y le dio tipo que llora porque ese ese que tú dijiste de Jesucristo era yo y míralo con el contacto o sea puede ser un ser humano bonito, agradable ya tiene buena personalidad por convertirse en un asesino por eso si no amamos por eso si no nos transformamos si no nos transformamos si no nos transformamos esa paz ese amor no podemos caer cántale cántale en el amor hay algo hay algo hay algo más verdad voy a cambiar la temática que es una es una esto se sacó de las palabras de Dios de la Biblia no lo llamo la Biblia el amor el amor es paciente también el amor el amor es paciente es servicial nunca se invita nunca se invita nunca tome cuenta el mal es servicial no es egoísta nunca se invita nunca tome cuenta el mal no hay algo es ser no hay algo. No soy nada, no soy nada, si me pago, no soy nada, no soy nada, si no tengo un gran amor, un gran amor. Decía Carmen hace unos días atrás, comenzando con ella, de cuando el ser humano logre capacitarse para más de tu ánimo, se acabaron todos los problemas, esa es la realidad, así que ¿dónde vamos a ver Puerto Rico de aquí a 10 años? 10, 15, 15 años, ¿dónde está Puerto Rico? Bueno, esperemos que tengas un bloqueador, esperemos, bueno, observemos a nuestros nietos, ahí está el futuro de Puerto Rico, yo estoy aprendiendo de mis nietos, nuestros nietos son los que nos van a dirigir a nosotros a la superación espiritual, a trascender los prejuicios, ¿verdad? A trascender muchas cosas que nosotros venimos trayendo y somos nosotros los que hemos dañado este mundo, no son los niños, nosotros les vamos heredando a todos nuestros niños esto que tenemos y nuestros nietos, si los observamos en la tecnología son unos bárbaros, tienen sus hábitos alimentarios, no son los mismos nuestros, son bien selectivos y tienen su forma de ser que yo creo que trasciende muchas de las cosas y malas costumbres que venimos agrastrando, que ya nuestros nietos son los que nos dicen, hay que compartir, ¿no? ¿Y por qué yo no me puedo vestir de negro? El negro es malo, no viene que tú estás vestiendo de negro, ¿y? Entonces eso es lo que nos van enseñando a nosotros, que tenemos que abandonar unas malas costumbres, una mala información, para darle paso a una nueva vida, a una vida de amor, de tranquilidad, de paz y darle más importancia a los verdaderos valores humanos que son universales, no son simplemente puertorriqueños, son universales, yo creo que ahí está la esperanza de nuestro puertorriqueño, en nuestros hijos y en nuestros nietos y debemos prestarle atención, tenemos que escucharlo, porque muchas de las cosas que nos dicen son distintas a las que nosotros creemos, que tienen cosas que son bien controversiales, como el retón y la mala palabra, este ciclo tiene muchas cosas que son preciosas, y hay excelentes compositores de nuestra música, excelentes baladistas, excelentes músicos, excelentes pintores, excelentes atletas, yo creo que nuestro puertorriqueño está tan vivo como nunca y que nosotros los seres humanos, los puertorriqueños, cada día somos mejores. Hay esperanza y esperanza. Eso, eso, eso. Y ahí, y ahí, y ahí, y no se pasan. Hay que tener fe, hay que tener fe. Y lo ve también en los nietos de uno, porque yo ahora mismo tengo los 11 nietos, y todos yo entiendo que van bien encaminados, por lo tanto, veo que el futuro va a estar ahí. Nosotros tenemos la dicha que entre los 11 nietos hay un negrito al que adoramos, que lo llevamos hoy a la casa para ir a buscar el viaje al colegio. Sí, claro. Nuestra adoración. Yo me quedo sorprendida porque los nietos hacen observaciones que nosotros no hacíamos, que nosotros no, que nadie los adultos no hacen. Por ejemplo, mi nieta, la de mi hija me dice, la mujer exótica. Ajá, exótica. Y yo, bueno, ¿por qué tú me dices la mujer exótica? Sí, abuela, tú eres mi mujer exótica. Y ella, para la mujer exótica, que amo con todo mi corazón, yo de, este mami, ¿cuál es la mujer exótica? Y yo, abuela, mira, tú hablas diferente. Tú te pones un paño en la cabeza, lo mismo, te pones un greñero, te vistes con un traje bonito y te miro a los pies y tienes unas botas que no vas con el traje, las botas casi yo, veros. Y entonces, siempre anda, que no te importa lo que la gente dice y tú siempre estás como que abrazas a todo el mundo, pues tú eres una mujer exótica. Una de mis nietas me dice, fue el buquero. Y la semana pasada me envió una cartita, en su español medio chamusqueado y qué sé yo, y qué dice, empecé a llorar porque me llegó su, pues de la forma en que pudo expresarse, tú sabes, es chiquita, pero. Esa es la que dice que mamara te coseró todo, porque dice, yo todo me arreglo, todo me preparo. Tengo otra que se llama mamara, mamari, y dice, a mí, a mí me encanta como es mamara, porque ella siempre ve las cosas positivas a la persona. Y puedo tenerle prueba más grande, y yo, no, pero sí, y ella dice que ella le encanta ver conmigo, porque dice que yo todo lo veo positivo. Y la verdad, porque va a haber una negativa, como tú dijiste cuando se quemó eso. Y es mi esposa, o sea, me dijo que hubiera pasado, pero yo estaba tranquila. Qué bueno. Hay que ver la vida. Y la amiguita por parte de mi hijo, entonces me dice, la abuela que decora, la abuela que hace, que hace cosas. Abuela, tú, tú construye, me puedes construir una casita de muñeca, yo tengo una, yo la quiero, y tú vienes y me la haces. Pero que yo me pueda sentar con mis amiguitas, abrir la puerta, y que la puerta quede para la puerta de la casa de papi, para que me vean. Y yo quiero una cama que tú le pongas pilar. Y ella, vamos a diseñar mi cuarto, porque abuela, tú tienes que arreglármelo. Es porque tú eres una constructora. Entonces quedan dos, me venden de diferentes formas, y yo digo, wow, como ellas observan a uno. Entonces ella dice, las dos tienen mucho talento. Dicen yo, nosotros somos como la abuela. Nos gusta reír, nos gusta bailar, nos gusta hacer cosas, nos falta construirlo. Una de las nietas, como fue que dijo, yo tengo una abuela pero sin bastón. Esa es maravilla, maravilla. No hay una abuela, no hay una abuela que es que es verdad. Eso está bueno, está bueno. Yo creo que nosotros somos una generación afortunada, lo he dicho a Walker, porque nosotros nos hemos saboreado. Las generaciones de ahora, que se nos hace difícil por los valores que nosotros tenemos y unas cosas, pero es adentrarnos en esa generación y tratar de conocerlos y ver que el sentido que nosotros le podemos dar a una mala palabra o cosas así, ellos la dicen, pero la dicen como que en otro lenguaje. O sea, no lo hacen con esa intención de los valores que nosotros fuimos criados. Pero a pesar de eso, yo digo que nos saboreamos a todas esas generaciones. Somos una generación afortunada porque es la única generación que está ahora mismo y estamos relacionándonos con otras generaciones más adelantadas, con pensamientos diferentes, con cosas diferentes, en avanzadas, en tecnología y muchas cosas más. Y nosotros tenemos que como que atemperarnos y ver y comprenderlos. Y tener cuidado como nosotros nos vamos a presentar ante ellos para que ellos no se vayan a, nos vayamos a dañar. O sea, nosotros no podemos interferir en sus pensamientos, pero los tenemos que encaminarlos y guiarlos. Tener la capacidad de hacerlo. Porque si lo hemos hecho con nuestros hijos que son más difíciles que los que están y los que están y los que van a llegar se van a ser más difíciles. Pero lo importante es como nosotros, los adultos, aceptamos estas generaciones, como dice mi compañero, como hemos enfatizado, sin criticarlos. Porque a veces las críticas de nosotros son tan malas que deben edificar, no edificamos, digamos. Y más allá de la crítica es el prejuicio que ya le pasó. El prejuicio, o sea, tuvo este... Enjuiciar a una persona antes de saber lo que está pasando. Bueno, estamos llegando al final, ¿verdad? Bueno, como estamos llegando al final y el tema era del amor y de... De amor quisiera morirme. Y que mi agonía sea larga, que pesada sea mi calma. De amores antes de irme. A lo infinito subirme con mi carga soportando. Ir en mi infierno sembrando amores y más amores. Y que al fin los pecadores descansen de nuevo amando. ¡Guau! 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 ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Muchas gracias amigo! ¡Muchas gracias a todos! Te excusa el próximo domingo, pues tienes ese evento de actividad. Sí. Pero el túnel de arriba, ¿cómo vamos a hacer cocinamos algo? Hacemos acá. Yo traje pasteles ya. Este... Vamos a ver este dos para aquí para... Nos dicen que hay que traer... No, mira, tú traes esto. ¡Mira, mamá! Vamos a ver si. Hacemos una cooperativa. Claro que sí. Así que toda esa gente que nos ve... ¡Chao! No, fue un placer compartir con ustedes. Saludos. Desde Puerto Rico. Ya saben, a crecer. Puerto Rico, hacia arriba.